¿Qué es la Uncuyo? La Uncuyo cuenta con un sistema de becas muy grande, muy amplio. Hay muchos chicos que quieren postular netamente lo que es para becas de comedor. Hay otras que se llaman Beca Vipu, que es más general, que tiene una ayuda económica, transporte. Pero básicamente los chicos que posturan para comedor tienen una vianda que se les entregan todos los días. Hay un circuito, entonces se entrega acá en la mañana. Los chicos vienen desde las 12 hasta las 1.40, está abierto el comedor. Los chicos sacan su bandeja, sacan sus cubiertos, se registran, comen. Siempre hay una comida saludable. También tenemos para vegetarianos y para celíacos. Y después los chicos se llevan un postre. Esto se arma. Nosotros las unidades académicas que se llaman son las facultades, los ITU. Pero el rectorado cuenta con secretarías. Una de esas secretarías, una de las más importantes, que es la que está a cargo de los estudiantes, que trabajamos con la Defensoría, con los derechos de los estudiantes, es la Secretaría de Bienestar. Dentro de eso está la parte del comedor y donde buscamos que sea comida saludable, que sea, digamos, que se busca la nutrición del estudiante. Por eso hay un menú variado. Muchos de nuestros estudiantes hacen cola, digamos, para poder comer. No solamente los becados, sino también que tienen la posibilidad de algunos que compran su vianda, que tiene un valor de 35 pesos, que hoy por hoy no alcanza ni para un alfajor. Así que es muy loable que este esfuerzo que pagamos todos los argentinos a través de los impuestos, con la universidad pública, también esto se ha aprovechado. Bienestar no solamente es esto, bienestar también es integración, bienestar es ayudar a que los chicos también tengan un rol social. Ahora hemos estado con unos convenios con APRID, por ejemplo, hace poco que los chicos de APRID están viniendo. Esto empezó el año pasado, hubo un intercambio con autoridades de APRID y se dio la posibilidad de que vinieran a pasar un día universitario los chicos. Conocieron todas las instalaciones de FACAI, de Ciencias Económicas, de Litu. Acá tenemos tres grandes unidades académicas con sus diferentes carreras. Y vinieron acá y estuvieron y pasaron un día hermoso. Y bueno, este año fuimos por un poquito más y terminamos siendo los coordinadores un poco. Yo también tengo la gracia de estar en la coordinación de territorio y ayudar a coordinar para que los chicos vengan a hacer alcohol en gel y vengan a hacer algunas actividades en las plantas piloto de FACAI. Y aprovechamos también a que nos den una mano en el comedor, porque ellos tienen dentro de sus actividades tienen actividades gastronómicas. Entonces, bueno, ayudan a fajinar, a limpiar las mesas, a limpiar sillas, ayudan con los chicos a servir. Y bueno, la integración ha sido muy buena y sobre todo muy bien aceptada por los propios estudiantes.